Más de una década después de ser detenida en Estados Unidos por un conflicto sobre la custodia de su hija, la abogada María José Carrascosa ha podido regresar a España. Esta mañana ha aterrizado en el aeropuerto valenciano de Manises, feliz, agradecida y sobre todo deseando ver a su hija. De momento ir a casa a dormir y abrazar primero a mi hija. La letrada valenciana quedó en libertad condicional el pasado 27 de abril de 2015, tras pasar nueve años encarcelada en Estados Unidos, condenada por desacato y secuestro. El padre de María José ha ido a recibir a su hija 11 años después de que la dejase en este mismo aeropuerto rumbo a Estados Unidos. Un reencuentro que pone punto y final al calvario que ha sufrido la familia. Ya está, ya se ha acabado, para empezar la nueva vida y para adelante. En casa ya esperan a María José Carrascosa, su madre Maruja y sobre todo su hija, que tan solo tenía cinco años cuando vio por última vez a su madre.